¿Saben ustedes? Alguien que se dedica a ir de plató en plató y dar todo tipo de lecciones de ética, de moral, que dejó la comunidad autónoma en la que gobernó, peor que maltrecha. Luego daremos los datos. Quiero que vean algunas de sus perlas y les voy a presentar a un invitado que acaba de llegar a nuestro plató, que van a ver qué interesante es lo que cuenta. Vean, vean. Si no quieres que salgan los e-mail, no haberlos publicado presunto chorizo. Pero ¿cuántos españoles hoy que están en paro ni se les ocurre ir porque saben que no se van a emplear? Es verdad que hay muchos que ya han abandonado la búsqueda. Vamos, si yo estuviera en paro, al último sitio que iría es al INE. Buscaría a alguien que me colocara, pero al INE no, porque encima te haces una cola de dos días allí para nada. Ahora, el camino que usted lleva como presidente y con declaraciones y discursos como el de hoy, nos llevan al desastre. Lo de leer en Andalucía es otro escándalo mayúsculo. Ahí tendría que haber responsabilidades políticas. Pues hombre, ahí habrá que pensar si un presidente, joder, no se ha enterado, lo cual me parece grave que no se entere, ¿no? Hombre, una de dos. Si no se entera, no es muy capaz. Y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente. Bueno, pues es que está con nosotros un periodista santanderino que sabe mucho, conoce bien a Miguel Ángel Revilla y les digo, es de los pocos periodistas que se atreve a hablar así clarito como el agua. Porque allí resulta que hablar de Revilla, Francisco Girau, bienvenido a Más Claro Agua, pues resulta que casi todos son muy partidarios y los que no lo son, no lo publican en los periódicos. Mucho, ¿no? Cosa curiosa porque además para hablar de Miguel Ángel Revilla da un libro, o varios libros. Él lleva dos libros escritos, una biografía muy autorizada y puedes escribir un libro tranquilamente. Sobre todo de las contradicciones de lo que dice en Madrid, cuando viene a Madrid, y de lo que ha hecho o dice en Santander. Por ejemplo. Bueno, pues acabamos de ver hablar, le hemos visto hablar de los seres de Andalucía y dice que un presidente, las cosas que hace su gobierno, si no se entera, es un incapaz, hemos escuchado, ¿no? Y si se ha enterado ya es un delincuente. En la comisión de investigación de Cantur, por ejemplo, él se la pasó, Cantur es una empresa pública que gestiona el turismo en Cantabria. Ha habido que hacer una comisión de investigación porque hay asuntos ya judicializados de los desvíos de dinero brutales que ha habido durante los años de gobierno de Revilla. Revilla se pasó a la comisión de investigación diciendo que él no sabía. Oiga, pero, ¿está desvío dos millones de euros de esta obra, estas adjudicaciones a dedo? No, yo no sé, eso pregunten solo al consejero. Claro, lo contrapones a los seres. ¿O incapaz o qué? O incapaz o delincuente, ¿no? Eso es lo que dice. Él también decía, que él acaba de anunciar la semana pasada, que se va a volver a presentar como candidato. Y es un presidente, que es un expresidente, que le vemos por todos los platos hablar de la falta de democracia interna en los partidos. Y él ha dicho, me voy a presentar y el candidato soy yo. Es que no hay opción. Y esto todo el mundo aplaude. Qué gracioso, ¿eh? Revilla, qué estupendo. Pero en la democracia interna no sé qué es. Es decir, yo me presento, va a haber candidato en el PRC y soy yo el candidato, ¿no? Se deshace. Se deshace en críticas al funcionamiento poco democrático, no solo de los partidos, del país también. Pero bueno, pero es que él llega a presidente en 2003 pactando con el PSOE, siendo la fuerza menos votada. En cambio, se deshace efectivamente en críticas al funcionamiento poco democrático de los partidos. Y lo acaba de decir la semana pasada, a finales, sí, me voy a volver a presentar. Y ya está, y es automático. Yo soy él, nadie levanta media voz en el partido, yo soy el candidato. Será una circunstancia, además, que no es la primera vez, ni la segunda, que Miguel Ángel Ravilla ha dicho que no se vuelva a presentar. Incluso, ante los electores en Cantabria, apelaba a una suerte de patetismo senil, diciendo, es que ya estoy muy mayor, es que es la última oportunidad que tenéis de votarme. Lo ha dicho, lo dijo en 2007, lo dijo en 2011, y ahora ha dicho, me voy a volver a presentar, me presento yo, yo soy el candidato. Eso sí, es la última vez. ¿Y a qué achacas esa buenísima prensa, buenísima imagen de Revilla? Digo buenísima porque va por todas las televisiones, casi nadie le planta cara. Hombre, es que si se la plantas te quitan, a mí me pasó, te sacan del debate, a mí me pasó, y a ti también. Yo le saqué su discurso de cuando era el jefe del sindicato vertical, y en su biografía oficial en el parlamento, entonces era el presidente, ocultaba que había sido él, y le saqué su discurso. Y me montó un pollo, me montó el pollo del siglo, todavía me lo monta. En mi caso, a mí también, pero en mi caso es que montó el pollo al director del programa, y le dijo que o me iba yo en la pausa publicitaria, o se iba él. Sí, conmigo se enfadó también. Con lo cual me fui yo, claro. Se enfadó el propio programa. A mí hace unos meses, en una entrevista que le hice en Tinta Libre, no me decía. En Tinta Libre no me decía. No me decía que se iba a presentar hace unos meses, me dijo, soy el próximo presidente de Cantabria. Ah, sí. Ah, esa es otra. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Pues para tanto golpe soy... Estoy completamente seguro y no tengo discusión. Y nuevamente, ¿el Partido Socialista en Cantabria se va a volver a prestar otra vez? Sin duda. Ningún analista político allí tiene ni media duda. Claro que sí, sin duda. Que el PSOE se presenta en una coalición encubierta con el PRC en Cantabria, nadie tiene ninguna duda. Es que no hay duda. Y que el presidente, el candidato único de esa candidatura PSOE-PRC-Revilla, no cabe ninguna duda. Precisamente un ejemplo de lo que les puede venir a los cántabros o a los ciudadanos de toda la montaña, como dicen ahí los de toda la vida, dime una cosa. Tenéis un ejemplo que acabáis de vivir esta semana en Torre la Vega, como la alianza PRC de Revilla con Partido Socialista ha llegado a una situación verdaderamente inaudita, ¿no? Que es llegar a firmar, ¿qué es lo que ha pasado? Han firmado un falso, alguien ha falseado un documento público en el propio ayuntamiento, ¿qué es lo que ha ocurrido en Torre la Vega? Tal cual. El 14 de enero de 2014 se confirma una joint venture nueva en Torre la Vega de PSOE-PRC, que es una moción de censura contra el alcalde del PP. Lo que quieren hacer en Navarra, con los bilduetarras y compañías, se ha producido en Torre la Vega. Y han echado al Partido Popular que había ganado las elecciones. Eso es, con mayoría simple. Entonces se presentan y hace unas fechas sale un escrito cuando estaban en la oposición, bueno, pues criticando la labor del alcalde del PP en Torre la Vega, recordamos la segunda ciudad más importante de Cantabria, y tiene tres firmas, los tres partidos de la oposición. Firma la que ahora es alcaldesa, firma el hombre del PRC de Revilla en Torre la Vega y firma el de un partido que solo tiene un concejal. Es falsa, la firma del concejal está falsificada, la de ACPT se llama esa formación, está falsificada, no es de él. No es de él. Entonces... Él ha dicho que no es suya. No solo ha dicho que no es suya, sino que de puertas para adentro ha dicho que los otros dos representantes le han pedido perdón. Le han pedido perdón. Es decir, estamos hablando de la falsificación de un documento público, no se sabe quién ha sido, obviamente las otras dos firmas son reales y están ahí, pero está todo el mundo, lógicamente... ¿Y eso va a tener que denunciar? Sí. No lo denunciar. Por eso está aquí Francisco Girón. Ahora, hombre, vamos a ver. Lo digo a los tribunales, vamos. No, es que yo creo que la Fiscalía tiene que haber tomado cartas en el asunto ya, de hecho, porque ha copado las portadas de los periódicos allí. Pero bueno, no sé, no sé la intención... ¿Todavía no ha hecho la Fiscalía? Vamos, a diez minutos antes de entrar yo aquí en Amplatón, no se ha hecho público que la Fiscalía haya investigado eso. Insisto, en una firma que es indubitadamente falsa. Y a ver, y entonces, ¿la alcaldesa de Torre la Vega y el del partido de Revilla, qué argumento han dicho públicamente o están callados desde que se ha conocido la noticia? Son de la escuela de Revilla, ellos no saben nada. ¿No saben nada? No saben nada. No saben nada y es más, el de PRC, el de Revilla, cuando se ha hecho público que le pidieron perdón, el propio concejal ha dicho que le pidió un perdón, de forma privada, ha dicho que no recuerda si le pidió perdón o no. Pero vamos a ver, ¿y el concejal al que le han falsificado la firma no va y lo denuncia públicamente? Exactamente. ¿Pero qué tipo de concejales hay? Es el tema. El concejal es tan culpable como a los que han falsificado. Ese es el tema, es lo que yo preguntaba. Claro, no entiendo que se quede tan extraño, ¿no? Eso ya es así, os hay que decir, lo que es que la firma es falsa es claro, porque además tú pones la firma verdadera de este hombre. Pero si a vosotros os echan de la televisión de un plató, os echan por llevar la contraria, ¿qué le pueden hacer a un concejal que denuncia al partido de Revilla? ¿Se traga eso? Son dos concejales, no es el Revilla. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este país, de este país donde están pasando las cosas que están pasando y estamos hablando de matones. Y de gente que cuando ejerce el poder, utiliza ese poder, ya no puede ni siquiera llegar a la intimidación física. Están las licencias, hay muchas formas de acosar a la gente y de meterse en líos. Este es un tipo que podría ir a tomar lecciones. Dice Revilla. Revilla es un chiste. No, perdón, estoy señalando al monitor que está detrás. Se parece que se falsifican la Revilla. No, debería irse a Venezuela, seguro que se podría ir a Venezuela, que le diera lecciones de populismo a Maduro. Es un populista en estado puro. Porque vaya la Complutense, donde tenemos algunos agentes de Maduro dando clases de cómo se intimida y clases de paleoleninismo en la universidad pública de aquí, cómplices de los criminales que en este momento están matando a su propia población en Venezuela. No, pero yo me refería solo a la parte populista. A la parte populista. Es un tipo que es un populista de libros. No, de populista. Da audiencia en televisión, triunfa en los platos. Sí, sí, populismo de anchoa. Pues de anchoa. Además es que... Con todo el respeto por las anchoas. No, no, que además están muchísimas y las de Cantabes son las mejores. Pero yo no me puedo creer cuanto a la revista. Haya un ambiente tan imposible de respirar que alguien no pueda denunciar que te han falsificado la firma. Si eso hubiera ocurrido en el País Vasco, qué barbaridad. Es muy significativo porque además primer teniente de alcalde, PRC, y nueva alcaldesa... Pero la gente ha resistido mucho, tú. Bueno, sí. En España la gente resiste demasiado. En todo. Te digo que en España la gente aguanta mucho. Demasiado. De todo. Me gustaría que nos comentaras el agujero, vamos, las cuentas de Revilla que tantas lecciones da sobre cómo resolver el país. Pues bien, él llegó... La deuda autonómica, cuando él llega al poder, entre 2003 y 2011, se multiplica. Es decir, el agujero se multiplica por cuatro. Pasa de 293 millones a 1.300 millones de euros. Una parte muy importante de eso en el último año, que era año electoral, en la segunda legislatura. Que es cuando pega el salto, ¿no? El agujero, el boquete, el agujero negro de las cuentas de Revilla. Pero es que tiene para todo. Por ejemplo, en cuanto a parados, el agujero también de paro es un aumento histórico en Cantabria con Revilla. Él coge la comunidad autónoma con 22.000 parados y el número de parados que hay lo duplica superando los 45.000 personas en el paro. Luego los... Un dato, Isabel, por ejemplo, del paro. Es que es una típica cosa que yo digo que se puede meter en un libro sobre Revilla o que puedes decirse en un plato de televisión si te dejan que no te dejan. Es preguntarle al señor Revilla, por ejemplo, sobre sus declaraciones. ¿Cuándo gobernaba y cuándo gobernaba con el Partido Socialista sobre esas supuestas malas costumbres que toman los parados que cuando cobran se van al bingo? Sí, lo hemos sacado antes, me parece, ¿no? No sé si era lo del bingo. Él decía que la gente no se apuntaba. Sí, más o menos. No se apuntaban. Que no había que apuntarse al paro. No, no, no. No eran esas declaraciones. Eran unas declaraciones que dicen que la gente cuando está en el paro y cuando cobra al paro coge malas costumbres como cuando cobra irse al bingo, literalmente. Ah, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que antes gobernaba con el PSOE, estaba gobernando, había que defender unas políticas sociales, laborales, desde Madrid, desde Santander, y ahora no, ahora está la trinchera. Él dijo textualmente, los parados de larga duración asumen costumbres nocivas como salir por las tardes a jugar la partida o al bingo. Esto lo dijo, esto lo dijo Miguel Ángel Revilla y sigue dando lecciones a todo el mundo. Pero la clave, insisto, la clave que es, ¿quién le estaba dando el sillón del gobierno de Cantabria? Se la estaba dando el PSOE y estaba gobernando el PSOE España y los datos de paro eran del PSOE de España. Entonces él tenía que, de alguna forma, defender, hablar del paro estructural, hablar de que, bueno, es que estamos en, hay un paro que no hay forma de resolverlo de España, no lo resuelve ni ZP, y entonces decía ese tipo de cosas. Ahora ya no. Pero si le dan lecciones a Ángela Merkel. Él sale en televisión dando lecciones a Ángela Merkel sobre cómo tiene que gobernar a España, sobre cómo tiene que gobernar la Unión Europea. O sea, es, vamos, tiene un altisísimo concepto de sí mismo. Pero poca gente sabe, por ejemplo, que impulsó un aeródromo en el que no pueden aterrizar las avionetas. También poca gente sabe que, por ejemplo, el gasto en comidas y dietas en presidencia, cuando él estaba en su gobierno, fue de más de 4 millones de euros. 4 millones en gasto en comidas y en dietas. Luego, por ejemplo, las empresas públicas pasaron de 32 a 45 entes públicos. Ahí se vehiculaban todos los gastos. Las anchoas maravillosas que lleva el plató, ha dejado de llevar tantas anchoas, más que nada porque nos cargaron a todos los cántabros facturas de hasta 200.000 euros en anchoas. 200.000 euros en anchoas. Hay mucho más. Es que por eso mismo digo que cuando un cántabro... Son 40 millones de pesetas en anchoas, ¿eh? O 200.000 o cuánto es 200.000 euros. De 40 millones de euros que perdimos todos en una aventura empresarial en una fábrica de fibroyeso que no llegó a abrir nunca. Y eso, lo que metió el gobierno fueron 40 millones de euros de Cantabria. 40 millones de euros a fondo perdidos. Y da clases de economía en pizarras. Sí. Y de, bueno, más. ¿De qué le puede dar clase Ángela Merkel? Pues, por ejemplo, de cómo financiar a la empresa que te ha hecho la campaña electoral. A ti te hace un señor una campaña electoral y te dedicas en tus años de gobierno a darle a dedo, a dedo, en base diaria, hasta 10 millones de euros en 1.600 facturas. ¿A dedo? ¿Y eso no están los tribunales? Sí, ¿no? Hay una comisión de investigación. ¿Y la intervención? Ha habido comisión de investigación y que la justicia está procesando los resultados de esa comisión de investigación, sobre los que Rebella, por cierto, decía que no tenía ni idea. ¿Y la intervención del Estado? ¿No intervino esas adjudicaciones a dedo? Puedo hablar de que el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no ha llegado a estos ejercicios. Sabemos que el Tribunal de Cuentas ha sido un desfase de, tranquilamente, 5 o 6 años. Unos cuantos años. Unos cuantos años. Pero sí que ha hablado de irregularidades graves en la gestión económica del gobierno de Rebella. A ver, y desde este lado, Carmen, Chumar y Antonia, ¿qué tenéis que decir sobre el apoyo del Partido Socialista a un personaje como Rebella? ¿Os parece también muy natural, muy democrático y muy bien? A mí me parece que todas las barbaridades que hagan no son más que barbaridades. La de la saga, ¿quién la saga? Luego ya lo de las avionetas que no aterrizan, pues me recuerda a Castellón, me recuerda... Sí, pero la de Castellón la decimos todos los días, todo, y la de Rebella no la sabe nadie. El secreto está en que el José Antoniano, en este momento, está en alianza con el progresismo. Y entonces está todo permitido. Pero en Torralavega... Si este hombre tuviera una alianza con el Partido Popular, imagínense. En Torralavega, la alcaldesa que es del PSOE, su primer teniente de alcalde, encrosó las listas de falange en los años 80.